Boludo, ¿qué haces acá si vas empatando con Brasil? Sí, sé, pero en el PlayStation hago 10 goles de una, ¿me entiendes? Tienes que hacer esos 10 goles en la cancha, andate. Yo te juego, pasame. Ahí está, gol. Andá, nos encontramos en la final. ¡Vamos Chile, vamos! Voy a poner Argentina. Chile más canchero con ABCDIN.